¿Qué rápido se va el tiempo? Apenas el viernes pasado tuviste un informe, además increíble, miles de personas. Es el primer informe que presentas. Primer año, 12 meses importantes para Aguascalientes. Somos un estado seguro. Somos un estado, yo creo que el segundo o tercer lugar en seguridad pública. Aguascalientes sigue haciendo inversiones importantes en seguridad. Pusimos dos puertas de acceso a Aguascalientes. Tenemos la mejor tecnología en temas de seguridad. Hicimos la universidad del policía, homologué los salarios. Traemos nuevas generaciones con estos policías mejor capacitados y sobre todo la evaluación a cada rato a los policías de examen de control y confianza. Pudimos tener el 90% quien pasó estos exámenes. El 85% de los delitos en Aguascalientes no quedan impunes. Aguascalientes, la gente ayuda, apoya, pero también hemos hecho inversiones importantes en la tecnología. Tenemos cámaras con reconocimiento facial y de placas. Tenemos cinco puertas de acceso hacia Aguascalientes. Tenemos rayos X. Tenemos buenos policías que han pasado sus exámenes de control y confianza. Y sobre todo, tenemos buenos secretarios que han estado trabajando. Una coordinación municipio, estado, federación. En el tema educativo, hemos puesto la plataforma Pasos Gigantes. ¿Qué es esta plataforma? Es una plataforma que nos está ayudando mucho. Ahí tenemos los libros de texto, los anteriores. Libros de texto en donde viene química, física, biología. En las primarias, pues, vienen las matemáticas, la lógica, la historia bien contada, la geografía. Y en donde podemos ver también videos. Ya la gente y todos los jóvenes, los niñas y los niños, ya vemos todo de forma muy rápida y muy interactiva. Es una aplicación que fue una alternativa a los libros de texto. ¿Por qué decidieron hacer a un lado los libros de texto de la Secretaría de Educación? Primero fueron amparos de los padres de familia. Fueron ocho amparos que pusieron asociaciones de padres de familia. Hubo un amparo que prosperó y que por ese amparo nosotros tuvimos que parar la entrega de los libros de texto. Posteriormente, pues, esta plataforma ya existía. Un año antes yo empecé a crear esta plataforma. Nunca nos imaginamos que iba a suceder el tema de los libros de texto y toda esta situación. Y entonces empezamos a poner los libros de texto en una página de internet. Subimos videos. Por ejemplo, en el tema de la velocidad, cuando están en la física, la fuerza, la gravedad, viene ya de forma muy explicada en un video. Muy didáctico. Exactamente. En la primaria, Cristóbal Colón, viene un video de Cristóbal Colón, las tres barcas y ven los niños un video de Cristóbal Colón. Y entonces, esta plataforma nos ayuda también a hacer evaluaciones constantes. Terminan una página, dos páginas, tres páginas, pueden estar haciendo exámenes los papás sin que los niños se den cuenta. Por eso, ahorita vamos a tener por ahora 50 mil computadoras que nos van a ayudar a tener una herramienta para las niñas y los niños como forma de préstamo. Antes íbamos por los libros a la biblioteca. Ahora ya es una computadora y en esa computadora vienen ya todos los libros de texto. Viene también una biblioteca virtual. Viene robótica, viene lógica. Entonces, se modifica todo este concepto del conocimiento. No se queda únicamente en los libros de texto, sino que se enriquece más con esto de tecnología, de matemáticas, de robótica, por ejemplo. Sí, exactamente. Queremos que los jóvenes de forma muy sencilla conozcan más cosas de todo el mundo porque yo creo que el Internet nos hace viajar por todo el mundo. Nosotros ya tenemos el 90% de las escuelas con Internet. Esto quiere decir que este esfuerzo que está haciendo Aguascalientes, que estás haciendo tú en llevar este nivel avanzado de educación, pues se puede replicar. es decir, si por ejemplo las niñas, los niños, qué sé yo, de Jalisco, de San Luis Potosí, dicen, oye, pues vamos a replicar el modelo de Tere Jiménez, ¿lo pueden hacer? ¿O te tienen que pedirle al gobierno Aguascalientes, oye, lo podemos replicar acá en este estado? Hay personas que hicieron la plataforma, yo tuve que comprar la plataforma, aunque nosotros estuvimos diseñándola, pues se tiene que comprar la plataforma a las personas que son las de sistemas que estuvieron ahí, que no son de Aguascalientes y que estuvieron trabajando constantemente para que nos diseñaran el gobierno digital que queremos, porque ya estamos en esa era. La verdad, qué beneficio formidable para las futuras generaciones, para las niñas y los niños, y me atrevería yo a decir que no nada más de Aguascalientes, porque este modelo seguramente no tendrás inconveniente en que se pueda replicar. Que se replique, la verdad es que es un buen modelo educativo, lo más importante que tiene el ser humano es el conocimiento, es la razón, y no les podemos quitar a los niños, a nuestros jóvenes, esa herramienta. De hacerlos libres, finalmente. Exactamente. De hacerlos libres. Tero, felicidades, gracias por bienvenida y felicidades por este primer año de tu administración y estaremos ahí muy atentos. a visitarlos allá en Aguascalientes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.